Muchos de ustedes recordarán aquel video en el que hago un repaso y análisis del famoso comercial de la quiromancia, un anuncio publicitario peruano emitido durante la década de los 90, que actualmente no se encuentra ningún rastro o ninguna copia subida a internet, considerándolo a su vez como parte del amplio mundo de Lost Media en Perú. El resultado de este ocasionó demasiada incomodidad a quienes llegaron a verlo en aquella época, a pesar de que como dije en aquel video y a título personal, no lo considero como gran cosa. Sin embargo, el día de hoy hablaré de otro anuncio peruano que, a diferencia del anterior, no está perdido del todo, pero que en su momento y hasta el día de hoy puede llegar a ser demasiado polémico, muy a pesar de que varios lo han olvidado. Y no, en esta oportunidad no tiene algo relacionado con el terror, pero en cierta parte resulta ser demasiado turbio. La historia de este anuncio es el siguiente. A vísperas de la navidad del año 2011, la empresa de telecomunicaciones Cablevisión Perú empezaría a promocionar una entonces desconocida y muy poca vista marca de panetón llamada Panetón Marcela. Y para los que no saben qué cosa es un panetón, se trata básicamente de un pan dulce o bollo, el cual está relleno de pasas y frutas confitadas de diferentes sabores y que es a la vez un postre tradicional tanto de Italia, lugar donde se originó, y de varios países de América Latina, sobre todo en Perú. Y mejor sigo explicando del comercial porque ya se me antojó uno. El caso es que la empresa para promocionar el producto realizó un comercial de poco más de 30 segundos, el cual se mostraba a una familia sentada en una mesa disfrutando de una cena navideña y comentando lo increíble que es el panetón Marcela. Hasta acá todo bien, no tendría nada de malo porque es lo típico de los comerciales navideños, o sea, promocionar cualquier alimento u objetos relacionados a esas fechas. Sin embargo, lo inquietante sería lo siguiente. En el comercial, además de los miembros de la familia, aparece un personaje adicional, que es la empleada del hogar, llamada precisamente como el producto en cuestión. Prácticamente, las cosas empiezan a desbordarse cuando nos damos cuenta que comienzan a utilizar palabras en doble sentido. Para que entiendan a lo que me refiero y para no hacerla tan larga, mejor les voy a poner un fragmento del comercial. Pero antes, debo comentarles que este no es el original, sino que más bien es una versión editada de la misma, hecha por alguien que luego lo publicó en una página humorística de Facebook. Aquí va. Mmm, qué rico. ¿Cuántas pasas y frutas? Es pura fibra y no tiene bromato. ¿Y qué panetón es? Marcela. ¿Sí, señor? No, así se llama el panetón. Ah, sí. Está buena para compartir el panetón. ¿Qué? ¡Carajo! Es esto. Si entendiste la referencia de una, felicidades, sabes adivinar muy bien y al mismo tiempo eres un maldito depravado. Recomiendo leer la Santa Biblia que te va a hacer bien. Pero si de lo contrario no llegaste a entenderlo, pues me tomaré la libertad de explicártelo generosamente. El mensaje subliminal del comercial está más que obvio, y es que se trata de un guión que incluye un juego de palabras de doble sentido. Mientras la familia está disfrutando del panetón, comentan de lo bueno que está sin darse cuenta por un momento que la empleada del hogar, también llamada Marcela, está presente, haciendo que se corrijan para decirle que se refieren al panetón. Y es en ese preciso momento en que el hijo mayor comenta que está buena para compartir, haciendo referencia al cuerpo de la empleada, y más específicamente al trasero. Algo parecido como decir el chifón de Charito. Por cierto, bien rico tu queque, digo tu chifón. Y para colmo, lo dice en frente de los menores de edad. Y es así como Tilín nunca más volvería a hacer el mismo por el resto de su vida. Qué increíble manera de hacer una publicidad navideña, ¿verdad? Como sea, dicho comercial, gracias a todo lo explicado y debido a la paupérrima calidad del mismo, fue duramente criticado en varios sitios de internet, tanto nacionales como extranjeros. Sitios web como La Mula y Lucidez lo consideraron como una especie de refuerzo a la exclusión de la empleada del hogar. Y también declarando que la frase y el mensaje de compartir a Marcela resultó ser demasiado machista. Por otra parte, portales web como Infobay y BuzzFeed básicamente comentaron lo mismo, a la vez que lo consideraron como uno de los peores comerciales navideños en la historia de la televisión latina. Ahora, no se sabe con exactitud en qué canal lo llegaron a pasar. Aunque viéndolo bien, más que nada por la calidad de producción, a mí me parece que fue emitido por RBC, conocido como Canal 11, o si no por TV Perú, conocido como Canal 7. Esto último se trata de suposiciones mías, ya que ninguna persona se atrevió a comentar en qué canal lo pasaron. Hablando más por el lado de la disponibilidad, se comenta que luego del escándalo que se volvió viral entre 2011 y 2012, el video llegó a ser subido a YouTube por dos canales, sin embargo, uno de ellos eliminó el video mientras que el otro lo puso en privado. Mucho tiempo después, en el año 2017, una página humorística peruana de Facebook llamada Chúpala… sí, así se llama… subió la versión editada que acabas de ver, por lo que el metraje original sin ediciones está totalmente perdida, aunque aún así, por ahora tenemos esta versión editada a modo de parodia. Y al final, bueno, algo es algo, ¿no? Si quieres verlo, el link tanto del video en YouTube como en Facebook los dejaré en la descripción. Y por cierto, un dato menor poco curioso es que, la persona que resubió el video de Facebook a su canal de YouTube comentó que hace pocos días se contactó con el chico que hizo del hijo mayor en el comercial. Dijo además que alguien aparentemente le había enviado una copia del comercial original, pero que poco después informó que se le había extraviado. En fin, si se imaginan, este comercial definitivamente sería cancelado si fuese emitido en pleno 2021. En mi opinión personal, me pregunto en qué miércoles habrán estado pensando los guionistas para realizar esto. Quizá por un intento desesperado de hacer que la gente compre un panetón poco comercial, trataron de hacer algo… original, entre comillas. A mí me dio un poco de risa, pero al mismo tiempo quedé impactado. Y no estoy seguro si las ventas de este panetón en su momento se habrán elevado o disparado gracias a las críticas. Tal vez sí, tal vez no. Si hay alguien que haya trabajado en el comercial o fue parte de la industria que realizó este panetón y que está viendo este video por pura casualidad, que por favor escriba en los comentarios cómo le fue luego de eso. Honestamente, nunca supe de la existencia de este comercial hasta hace relativamente poco cuando había visto el video del iceberg de la TV peruana realizado por Matemático. Haciendo un punto y aparte, indagando un poco más por la red, me topé con que existe otro comercial navideño parecido al de Panetón Marcela, con la diferencia que en esta promocionan de una forma políticamente incorrecta a los productos de la marca Herbie y que en cuestión de disponibilidad se puede encontrar en YouTube fácilmente y sin ningún problema. Y pues, pondré el comercial para que ustedes mismos se den cuenta y juzguen del porqué fue criticado duramente también. Papito, ¿qué quisieras para esta Navidad? Quisiera, hijita, comer ese delicioso panetón Herbie y comerlo con mi chocolate. ¡Chocolate! ¡Ven! Sí, quiero chocolate. Aquí estoy su grito. ¡Chocolate! ¡Chocolate! Pero papito, ahí está. ¡Chocolate Herbie! ¡Chocolate Herbie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nada como mi chocolate. ¿Chocolate Herbie? No, mi amor, tú. Y nada como mi panetón. ¿Qué cosa? Mi panetón Herbie, mi amor. Lo mejor en esta Navidad, Panetón Chocotaza Herbie. ¡No se confunda! Comenta si recuerdas haber visto alguna vez este comercial y si recuerdas algún otro material peruano que esté perdido. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like, compartir este video, seguirme en todas mis redes sociales que estás viendo en pantalla y por último, suscríbete para ver más contenido de este tipo. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!